de los detenidos. Ahora son las 6 con 13. Vamos a continuar y le mostramos que trae Prensa Libre esta mañana en materia deportiva. Vamos a repasar su portada y ahí está, justamente habla de una bella pasión. Así lo define esta mañana este titular, justamente Paula Aguillén. Lucha por un puesto en Centroamérica y el Caribe. La seleccionada de pistas se entrena en la ruta debido a que en el velódromo se encuentra, por supuesto, en la etapa de remodelación desde hace varios meses. Desde que la selección de Guatemala obtuvo dos plazas en ciclismo de pista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014, la guatemalteca Paula Aguillén sueña con lograr un cupo y llevar al país a lo más alto del pueblo. La ciclista Paula Aguillén se ha preparado con intensidad para las pruebas del año. 19 años tiene e inició en el 2010 con esta disciplina que asegura es su pasión. Y vamos a hablar ahora de noticias del fútbol guatemalteco porque este fin de semana los equipos de Liga Mayor van a continuar con sus juegos de preparación, entre ellos Comunicaciones Municipal, van a jugar en El Salvador. Así arranca la página deportiva esta mañana. Este fin de semana varios equipos de la Liga Nacional continuarán con los juegos de preparación previo al arranque del Torre Apertura 2013-2014, destacando la visita de cremas y rojos a tierras salvadoreñas. La serie de juegos amistosos inicia el sábado a las 3 de la tarde en La Mesilla, donde el equipo de la frontera, Los Salcones, harán su presentación oficial, recibiendo al Dragón FC de El Salvador. A la misma hora, el Deportivo Xuchitepeque también hará su presentación oficial en Cuyotenango, frente al Santa Tecla del vecino país Cuscatleco. A las 6 de la tarde, Municipal, hará frente a Los Ángeles Firpo. Y Comunicaciones, una hora más tarde, se enfrentará al Esidro Metapán, ambos juegos en tierras cuscatlecas. El domingo a las 11 de la mañana, el Deportivo Mictlán también hará su presentación oficial, frente al FAS. Este encuentro tendrá lugar en Asunción Mita, Jutiapa. Al mediodía, Heredia se presentará frente al Deportivo Zacapa, en el Estadio del Monte. Y a la misma hora, Cuatepeque la hará frente al Dragón de El Salvador, que concluirá su minigira por nuestro país. Hay que recordar que el torneo clausura 2013-2014 de la Liga Mayor de Fútbol de nuestro país arranca el próximo fin de semana, y donde Comunicaciones buscará alcanzar su cuarto título consecutivo. Municipal cortar su sequía de dos años de no ser campeones, mientras los equipos como Iztapa y Cuatepeque buscarán evitar, no repetir en los últimos lugares para no perder la categoría. Esto fue lo más relevante del fútbol nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bueno, así están las condiciones en el deporte. En un ratito seguiremos repasando otras disciplinas. Por supuesto, pero mientras tanto tenemos que ver qué podemos esperar para hoy, el fin de semana, en cuanto al clima. En Clima es noticia siempre. El día va a presentar la mayor parte del periodo, pues viento importante, que va a incrementarse conforme pasen las horas de este día viernes 10, y debido a ese incremento del viento también va a intensificarse, intensificarse, debo decir, la sensación térmica de frío en Guatemala. Vamos a ver un poquito de datos que les compartimos en pantalla en este momento. 15 grados centígrados sigue siendo la temperatura actual en Ciudad de Guatemala. La sensación térmica real es de 12 grados centígrados. Es el día menos frío de esta semana. En Ciudad de Guatemala, al menos en el occidente del país, siguen percibiéndose temperaturas muy, muy frías, que van a seguirse replicando durante los próximos días. También la humedad en el ambiente descendió a un 58% gracias a la ausencia de lluvias, al menos en el valle de la ciudad de Guatemala. Pero sigue existiendo una posibilidad del 10% de que se presenten lluvias en el norte del país. La máxima que alcanzamos hoy hacia el mediodía es de 23 grados centígrados, pero revisamos lo que pasa con temperaturas para el fin de semana. Si a usted le interesa sobre todo alguna actividad al aire libre, o más o menos al aire libre, es decir, con ambientes más ventilados, pues esta información puede interesarle. El cielo más despejado para mañana sábado, la máxima de 26, una mínima de 13. Bastante más calor mañana sábado, al menos es lo que se espera. El domingo un cielo un poquito más parcialmente nublado, con una máxima de 24, mínima de 13. Para el lunes iniciamos la semana con una máxima de 25, mínima de 13, con cielos parcialmente nublados también. Y vuelve a despejarse según el pronóstico para el día martes, con una máxima de 24 y una mínima de 14. Se espera entonces medio fin de semana, un poquito más caluroso, ya que mañana sábado se espera una máxima de 26. Vuelve a descender un poquito la temperatura para el día domingo. Nunca está de más ser prevenidos y estar abrigados por cualquier eventualidad, sobre todo en horas de la tarde, noche y o madrugada. Son las 6 con 18. Seguimos. Gracias Alejandro, información del clima. Entonces ahí teníamos un panorama. Vamos a ver cómo están las calles hasta ahora antes de que salga de casa. Por supuesto, tenemos estas imágenes para usted. A lo mejor va a pasar por acá, sobre la zona 7 de la calzada Roosevelt. Vemos que ya hay un poco de movimiento y con el pasar de los minutos se puede complicar aún más. Bueno, vamos a observar lo que está ocurriendo en otro punto, nuestra ciudad capital, Boulevard Liberación y Quinta Avenida de la zona 11 de Capital. Y ya estamos esperando tránsito moderado sin mayores problemas. Igual se está dando en el periférico en este momento, según el reporte de Metra. ¿Qué más está sucediendo en la zona 16 en este crucero? Ya vemos un poco de más movimiento, muchas instituciones educativas en esta zona y por eso ya empezamos a sentir allí el regreso a clases. Otro punto más, por supuesto, para mostrarles en un ratito nada más lo que estaba ocurriendo a esta hora de la mañana. Y en este caso ya teníamos ahí el crucero Lourdes de la zona 16. En un ratito les mostramos calzada Roosevelt para que también usted pueda tener el panorama de lo que está pasando en este punto de la ciudad. Y que salga con mucha precaución. Hoy viernes ya se puede esperar mucho confesionamiento. Pero antes háganlo saber. Como siempre, sus denuncias llegan a vivo a la mañana. Usuarios del transporte urbano denuncian que los pilotos que prestan el servicio en varias rutas toman la decisión a menudo de bajarlos de las unidades de transporte para trasladarlos a otros buses. Indicaron que no terminan el recorrido establecido y les perjudican en su movilización. Piden a las autoridades correspondientes incrementar los operativos en las carreteras y sancionar a los pilotos que abusan de la población. Y recuerde, mándenos sus denuncias a nuestro correo electrónico vivalm.com Bueno, y el compromiso, por supuesto, es darle seguimiento a algunas de las denuncias que usted plantea a través de esta, bueno, forma de conocer justamente estos espacios de denuncia para todos ustedes. Hágalo Saber se llama y aquí hay seguimiento a una de ellas. En este inicio de año se incrementaron las denuncias contra las autoridades de la Policía Nacional Civil. Según los guatemaltecos que nos escribieron, es por la lentitud en que se realiza la entrega de los antecedentes policíacos. Varias horas de espera y filas exageradas es lo que se observan estos días en las afueras de varias comisarías de la capital. A decir de las autoridades policiales, esto se debe a la afluencia de guatemaltecos que realizan el trámite a última hora y las pocas ventanillas habilitadas para prestar el servicio. Mayor cantidad de presencia de ciudadanos que están tramitando su antecedente policíaco, pero cuando usted llega a la ventanilla, el máximo de tiempo de entrega de un antecedente policíaco es de un minuto. Entonces es que hay más presencia de guatemaltecos tramitando este antecedente, este documento. La policía recomienda a la población visitar la nueva sede ubicada en la 6ª avenida y 10ª calle de la zona 9. Ahí hay habilitadas cerca de 15 ventanillas y usted realizará su trámite con más rapidez. Usted entra a la unidad, hay sillas de espera, toma un número, es llamado y además de eso, dentro del mismo hay un banco del sistema donde usted encasera sus 15 quetzales, que es la boleta de pago, presenta su boleto de ornato y su DPI y en menos de un minuto se le tendría que estar entregando su antecedente policíaco. Diciembre y enero son los meses con más afluencia de guatemaltecos que se acercan a las diferentes comisarías para realizar el trámite de los antecedentes policíacos. Documento indispensable para aplicar a un trabajo en el país. Le damos seguimiento entonces a sus denuncias, usted las puede hacer llegar y nosotros pues ahí vamos inmediatamente a ver qué se puede hacer en relación a lo que usted nos plantea. Exactamente, para eso ya tienen nuestra dirección de correo electrónico. Vuelta de página, hablamos del resfriado y sus consecuencias. Aquí las tenemos por supuesto en más noticias. Y es que cuando usted se resfría, su cerebro trabaja más o al menos así lo dice esta publicación. El cerebro cambia el modo en que trabaja durante los resfriados para conservar y proteger el sentido del olfato. Así lo dicen estudiosos en medicina quienes explican qué es lo que pasa en el cerebro cuando se tiene la nariz taponeada y existe una falta de información olfativa. El cerebro intenta compensar esto. Los doctores han analizado cómo es que las personas durante el día tienen las fosas nasales bloqueadas, por la noche respiran con mayor normalidad. Esto es posible gracias a la observación de su cerebro, ya que este órgano aumenta la actividad cerebral cuando uno está constipado y disminuye la actividad de la corteza, ambas implicadas en la percepción de los olores. En cierto modo, concluyen los investigadores, que nuestro órgano pensante trabaja horas extras, por así decirlo, para asegurarse de que ese sentido vuelva a la normalidad una vez recuperado del resfriado. Los científicos sugieren que posteriormente a estas investigaciones sobre las reacciones del sistema olfativo a corto plazo tras la falta de respiración normal, puede proporcionarnos nuevos conocimientos sobre qué hacer frente a este problema en enfermedades crónicas, como el asma, por ejemplo. Entonces, ya lo vemos cuando tenemos algún resfriado, nuestro cerebro trabaja un poco más. Bueno, 6 de la mañana con 24 minutos, Calza Ruzbel a esta hora, donde ya observamos el panorama más claro, avaneció en nuestra ciudad capital, 15 grados la temperatura actual, aquí tenemos la información, estamos compartiendo con ustedes este espacio. Exactamente, por el momento y según el reporte de las autoridades de tránsito, no hay complicaciones en ningún punto, todo está circulando por el momento libre de congestionamiento. Así están las condiciones a esta hora de la mañana. Si usted acaba de levantarse, le mostramos imágenes de la ciudad capital, el movimiento, por supuesto, del tránsito. En un ratito vamos a continuar con más noticias. Llega un momento de hacer la primera pausa informativa, pero en instantes vamos a continuar con toda la información. Ya volvemos. Al regresar en Viva la Mañana, inicia en el Parque de la Industria, feria escolar, precios accesibles para los visitantes que quieran llegar a comprar los útiles escolares. Y el presidente de la República nombra a Michelle Martínez como ministra de Ambiente. Diputados cuestionan falta de transparencia. En dos años de gobierno cuestionan la gran cantidad de dinero gastado en viático. Y en contexto, vamos a hablar de las elecciones en Nevaj Kiché. ¿Qué es lo que están diciendo de nuestro sistema electoral? ¿Podrían poner en riesgo a ciertas instituciones? Deporte que nos traerá, por supuesto, las disciplinas de atletismo y algunas otras cosas importantes. Las escandalosas imágenes de Lucero en México siguen dando de qué hablar. Hay más noticias relacionadas con este caso. Peligra su presentación en Viña del Mar para el próximo febrero y otros problemas a los que se ha tenido que enfrentar derivado de este asunto. Y para todas las chicas, un concurso muy importante. Pueden tener una noche, un momento, con George Clooney por solo 10 dólares. Más adelante le cuento cómo participar. Ya venimos. Para ser un cocinero, se deben de conocer los ingredientes. Pero para ser el mejor cocinero, debes de conocer los ingredientes de tu país. La persona que se va a casa el día de hoy. Porque solo uno cocinará hasta el final. En este desafío culinario. Desafío culinario. Gran extremo. Domingo 19 de enero a las 8.30 de la noche. Solo por Guatemala.